¡Uy, María, María, mariquita bonita! Esta es la historia de la Virgencita y el Bellanco. En una mesa te puse un ramillete de flores. María, no seas ingrata, regálame tus amores. Señor, no puedo dar mis amores. Soy Virgencita, rego las flores. Soy Virgencita, rego las flores. Y entre las flores me encontrarán. ¡Ay, María, María, María! Venga, 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 mamacita, mamacita. Dispénsame, señorita, dispensa lo que te digo. Si yo te trato de amores, es pa' casarme contigo. Señor, no puedo dar mis amores. Soy Virgencita, rego las flores. Soy Virgencita, rego las flores. Y entre las flores me encontrarán. ¡Ay, María, María, María! ¡Ay, María, María, María! ¡Ay, ay, ay, ay! El defecto que yo tengo es querer a las mujeres. Esta canción que te canto se llama Al cabo no puedes. Señor, no puedo dar mis amores. Soy Virgencita, rego las flores. Soy Virgencita, rego las flores. Y entre las flores me encontrarán.